Cuando comenzó la pandemia, estaba muy preocupado del nivel de contagio y de muerte que el virus estaba causando. Yo, como un cirujano que estaba en la línea al frente tratando a estos pacientes con emergencias, tenía mucho miedo. Tenía miedo porque cuando llegaba a mi casa, tenía miedo de contagiar a mi familia, a mi hijo. No los podía abrazar hasta tener una seguridad después de un baño, después de desinfectarme. Y tuvimos suerte, gracias a Dios, que la ciencia nos ha brindado la oportunidad de tener una vacuna que dentro de lo que yo estudié, sé que era y es científicamente comprobada. Una vez que tuvimos la oportunidad de vacunarnos, yo fui uno de los primeros en línea para vacunarme. Y lo hice, no solo para tener cuidado a mis pacientes, sino por mi hijo, por mi familia, para cuando llegue yo a casa poderlo abrazar y estar con ellos y no tener miedo de contagiarlos.